poncho de mi diarito segunda entrega porque porque están invitando a todos al festival vallenato oye dame un regalo por supuesto dile a dile al hijo de la cásica que me invite a un par de parejas al festival de nato y que los ubique en cualquier lugar claro muy buenas noches un abrazo muy especial bueno hoy entonces que invitamos a dos dos parejas cordialmente invitados todos los pero con todos los gastos pagos y valladupar de su gozo con mucho eso allá arrancan a las nueve y tenían a las nueve no se preocupe que haya algo queremos tener a usted y a las personas con que conmigo conmigo fuente pero entonces dos parejas que quieran ir a valladupar al festival vallenato invitados por ti hijo de la cacica y organizador del festival vallenato efectivamente es una orden invitamos a dos parejas a que nos acompañen al 49o festival de la leyenda vallenata a valladupar bueno entonces cómo lo hacemos en qué año se realizó el primer festival vallenato y que dos grandes líderes uno de la política y otro de la literatura asistir que te respondan el hijo de la cacica de ciudad de la lista de mil quienes son invitados y aquí lo informan eso está bien sí señor muchas gracias don poncho comienza la fiesta claro que quieras cantar compadre tardes de verano eso que es una canción que compusimos hace 30 y más años debido a la hermosura de las playas de cartagena de sus mujeres como si los tienes mi hermano y yo no ponemos en compañía Ay, después de una gira larga por Montería, me pertenece a Cartagena una tardecita. Y a boca grande llegué cuando el sol moría y me puse a contemplar su playa bonita. Y entonces te entusiasmo, la memoria mía, al verme frente a sus aguas tan azulitas. Apuesto que nadie duda ni desconoce, cuando un ser humano siente satisfacción. Ay, mirar desde lejos aquel bonito horizonte y ver el instante cuando se oculta el sol. Y de cuando ya se está acercando la noche, y así es como nace una bonita canción. Y me paré en la playa y me senté en su arena con los ojitos tristes y la mirada larga. Que tarde de verano tiene Cartagena. Con los ojitos tristes y la mirada larga. Que tarde de verano tiene Cartagena. Tierra. ¡Cópale, pues! ¡Tierre! ¡Muy chévere! ¿Entre los dos lo composieron? Sí, siempre componemos. Oye, 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 Poncho. Si tú estuvieras soltero y quisieras dedicarle alguna canción a una mujer guajira, tú soltero, pues no. Prácticamente. ¿Qué le cantaría? Le cantaría una canción que compuse yo. Era una mujer descomunalmente bella. Guajira. Guajira. Se llama la canción Mi Salvación. ¿Cómo era ella? Una mujer parecía una gitana en su cabellera. Nada más le faltaban las candongas. Una mujer hermosa como toda mujer guajira. Una personalidad, un don aire, una elegancia, unas cejas bien arqueadas, unos ojos indefinidos. Mi Salvación. Poncho, Emilianito, para todas las mujeres guajiras de Colombia. Mi Salvación. Ay, parece que llegó a mi corazón el tipo de mujer que yo quería. Y usted me ha esperanzado en que algún día tenía que conseguirme una mujer con esas cualidades y ese don. Y no me falta razón al pretender a esa mujer. Tiene que portarte bien para que seas mi salvación. Tiene que portarte bien para que seas mi salvación. Tiene que portarte bien para que seas mi salvación. Somos en la vida, tristes peregrinos, que por un cariño camina y camina. Somos en la vida, tristes peregrinos, que por un cariño camina y camina. Somos en la vida, tristes peregrinos, que por un cariño camina y camina. Somos en la vida, tristes peregrinos, que por un cariño camina y camina. ¿Qué pedazo? ¿Qué pedazo? ¿Qué acabó dijo? Repítelo. Un pedazo de un coro. Estupendo. Donde yo enamoro a una muchacha. ¿Tú? Y el canto lo hice. Entonces yo le digo a ella que vamos dos para... Porque iba a llover. Primero estamos en invierno. Entonces yo le invité que fuéramos que iremos. ¿Ibamos a mojar? ¿Para mojar con viesa? Sí. Vamos a mojar, vamos para dentro. Esa es la parte que... Oye, 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 Melito. Cuando tú dices yo enamoro a una muchacha, ¿qué es enamorar a una muchacha? Es cortejarla, hacerle... coquetearle. ¿Cómo? Coquetearle, uno le pica el ojo, uno la invita, le brinda una flor, le hace un verso, le pone el hombro, la mano por aquí, como se deje agarrar porque está lista ya. ¡Ay, ayo! Coquetearle, uno le pica el ojo. Oye, mi vida, qué mañana tan lluviosa, qué mañana tan serena, que me da ganas de llorar. Y confundido con el canto de las aves, confundido en tu presencia y tu figura angélica. Esta mañanita de invierno me enguallaba, me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez. En ese tiempo dibujé tantas mañanas, esos tiempos se me han ido, mas nunca los vuelvo a ver. Ahí viene, ahí viene la pimienta. Dame un besito, te lo pido mi amor, dame un besito pa' sentirte mi ser. Dame un besito, dame un besito con todo el corazón, para que sepas como un hombre, cuando se enamora, con el alma, entrega el cariño a una mujer. Mira que el cielo, ya se mueve a nublar, y unas goticas ya empezar a caer. Vamos pa' adentro, que nos vamos a mojar, para que estemos bien solitos, y yo así entregarte mi cariño, pa' que tú te sientas más mujer. Oye, 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 oye. El maestro Gabo, estábamos en la parranda, y mi compadre cuando cantó ese estribillo, esa parte en que Gabo dijo, repare, como repítame ese verso. Mi hermano le repitió el verso y dijo, es la manera más elegante de decir a una mujer, vamos a hacer amor. Él lo dijo así, ¿dijo cómo dijo él? No, ¿por qué? ¿Cómo es que dice el inglés, no? Él dijo, es la forma más esculta, te deseo a una mujer y vamos a echar un polvo. Así dijo Gabito, pues. Yo reciño por la amiga Chafán. Censura, comerciales. Comerciales. Oye, Emiliano Pochito, el senador que promueve fundamentalmente la presencia de ustedes en Bogotá es el Chichi Quintero. Chichi, representante de la Cámara. ¿Chichi o Chichi? Chichi. No sé. ¿Por qué? Es una persona muy querida de necesidad en todas partes. ¿Qué es Chichi? No, no, ¿por qué le dicen Chichi? Lo que pasa es porque él hace mucho Chichi. Oye, mira, me acaba de llamar y dice, por favor, que me toquen mi canción, que es la hamaca grande y el compadre... Es la hamaca grande, que fue la canción que le gustó, la que más le gustó al rey en el Palacio de Ayuntamiento, el día del Nobel. ¿Cuál? ¿Recuerda? La hamaca grande. La hamaca grande, pero un pedacito que... La hamaca grande, aunque más, 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 más. Llego la visita pa' que me acepte la invitación. Quiero con afecto llevar al valle el cofre de plata una bella serenata con música de acordeón. Una bella serenata con música de acordeón. Con música y con folclor de la tierra de la maca. ¡Acompáñenme! 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 Que un collante de perra de jardinera llevo a mi canto. Pocador, popa, quieco y un bello fron de Toño Fernández. Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco. Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco. Pa' que el pueblo vallenato, metiéndose en ella cante. Pa' que el pueblo vallenato, metiéndose en ella cante. Una canción de Tu Padre, Tu Padre. Bueno, de tantas y tantas. Es inmortal. Inmortal, la gota fría. La gota fría. Acordate, moralito, de aquel día que tuviste en un humilde y no quisiste hacer parada. Acordate, moralito, de aquel día que tuviste en un humilde y no quisiste hacer parada. Ay, te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Ay, te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Ay, me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Ay, me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Ay, moralito, a mí no me lleva. ¿Por qué no me da la gana? Ay, moralito, a mí no me lleva. ¿Por qué no me da la gana? Hay muchos pedazos de la gota fría que son medio, no groseros, sino subiditos. Que son vainazos que de hecho un vainato a otro como cuál, por ejemplo. Con el tono, con el ruido. Ahora le mienta a mi mamá. Solamente pa' ofender. Para que también se ofenda. Ahora le miento a la de él. Eran unas piquedias sanas. Sanas. No habían, eran unas piquedias, porque en el fondo eran... Oye, 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 Emiliano, Emiliano Zuleta escribió la gota fría contra quién. Conta Lorenzo Morales, que fue el contendor de esa época, un extraordinario, popular, un extraordinario. Dice mi papá, mi papá nos contaba que para él fue lo más grande que parió el folclor. Lorenzo Morales. Era un negrito feíto, pero muy inteligente, de por allá de un corregimiento que se llama Huacoche. Huacoche. Ahí en las extremaciones de la Nevada. Y un tipo inmensamente inteligente que compuso obras hermosas también, como acuñenero. Por ejemplo, una que sea bien popular. El amor es un collar que más bien sirve de pena. Y si la primavera es buena, yo me vuelvo a enamorar. Oye, 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 mira. Alfonso López sostenía que el primer vallenato, el primero que le dio origen a la música y López la investigó bien, fue El Amor, Amor. El Amor, Amor. ¿Tú recuerdas? Por supuesto. Sí, oye. El Amor, Amor es una obra que todavía no se sabe. Que son estrofas y estrofas y estrofas. Claro, era la canción, la vareta del doctor López. Este es el amor, amor, el amor que me divierte y cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, el amor, el amor que me divierte y cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. El amor, el amor, el amor, el amor que me divierte y cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Oye, oye. Oye, oye. ¿Quién es la vieja Sara? La vieja Sara, nuestra abuela. Nuestra abuela, la mamá de nuestro padre, la vieja Sara, en el plan. Era la matrona del plan, en la Sierra Montaña, donde vivía prácticamente Rafael Escalona, en su época estudiante en Santa Marta. Mi abuela era prácticamente la mamá de Rafael Escalona, una vieja muy querida, verseadora, parrandera. ¿Tú la conociste? Claro, ella me crió a mí. No, pues. Claro. Yo nací en el plan, donde vivía mi abuela, en relación a la sierra. ¿Pero y tu mami? Mi mamá, mi mamá, como era la esposa de mi papá, entonces yo nací en el plan. ¿Y te crió tu abuela? Y ella me criaba por etapas, con ella tres años, dos años. Y no solamente a mi hermano, maestro. A todos nosotros. A todos nosotros. A ocho, ocho. Nos llevaba por época, por el que iba destetando. Pues ella era para atesarlo a un plan. Es más que todo, ella mandaba a uno para que a uno lo atesara, porque era muy dominante. Era muy guapa. Un temperamento muy fuerte. Oye, mira, ¿y así? Tremendamente. Y fue cuando le compuso mi padrino Rafael Merengue, porque ella terminó de crear Rafael Escalona y fue su mamá. Y entonces Rafael, cuando ya cogió alas, se olvidó de ella. Entonces ella una vez lo botó del plan. Pero aguanta. ¿Por qué Escalona le dedicó esta canción ahí? Claro, muchas canciones, porque la quiso como su mamá también. La adoraba. En vacaciones, en toda época, él vivía más en el plan. ¿Y es qué? Es un caserío arriba de manabres. ¿No? Es periján. Como dice la canción de mi padrino Rafael. Arriba de manabres en la serranía, en un pueblecito bonito y sano, vive la mamá de Emiliano, de Antonio Sala y María. Bueno, entonces, ha sido un honor inmenso tenernos en dos pruebas sucesivos. Ahora los veré a partir del 26 de abril en Valledupar. Por supuesto. Y nos despedimos con un homenaje a la que fue su abuela, la vieja Sara. Y ustedes quedan invitados todos al Festival Vallenato. Allá los recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias, maestro, por este rato tan agradable. Nos sentimos honrados. Arriba de manabres en la serranía, en un pueblecito bonito y sano, ahí arriba es manabres en la serranía, en un pueblecito bonito y sano. Y vive la mamá de Emiliano, de Antonio Sala y María, vive la mamá de Emiliano, de Antonio Sala y María. Ay, para que sepa la vieja Sara, que yo solo vine a visitarla, ay, pa' ver si me va a repetir lo malo que ha dicho de mí. Pa' ver si me va a repetir lo malo que ha dicho de mí. Pa' ver si me va a repetir.